hola mi gente aquí estamos hoy en el canal de hv la mira hoy tenemos tijera y peine vamos a hacer un corte de pelo a una clienta que tengo que conozco hace muchos años y entonces le vamos a hacer un cortecito cuadrado ya le hicimos el primer corte aquí ahora vamos a ir bajando los millones y así vamos a ir dejando traer no hay capa porque requieren un pelo parejo entonces dejamos caer aquí y todo va a ir saliendo como ella lo quiere y todos ustedes van a ver qué belleza de pelo va a salir aquí después les voy a enseñar cuando ya esté seco y cuando ya esté listo para apilar ahora solamente están mirando el cortecito lo están viendo ok que bueno ya trae su pelo lavado solamente es humedecerlo por lo regular casi nunca hago esta corte de pelo porque siempre me tocan personas de pelo más cortos y lo que hago son patillas y cortecitos más señoriales estoy en un corte más juvenil así que vamos a ver cómo nos queda yo voy a continuar y les enseño más adelante cómo continúa el trayecto de este corte de mi nueva experiencia ok aquí vamos a hacer esto así y van viendo cómo todo va quedando el mismo largo la verdad que perfecto vamos a aceptamos ahora ponemos aquí miramos y chequeamos de que esté todo parejito y vamos a dar un refil aquí te veo luego ok sígueme